Un líder tiene la necesidad y la motivación de guiar a otros en su crecimiento personal. Sin embargo, la mayoría de los directivos no tienen un entrenamiento formal en la gestión de personas y carecen de las habilidades de comunicación necesarias para tratar a sus colaboradores. Esto lo pueden aprender acá, en el Diplomado en Coaching. El Diplomado en Coaching va dirigido a todas las personas que estén interesadas en ser guías para sus equipos o bien para autoentrenarse constantemente. Para profundizar en lo que significa este proceso, se revisará la estrecha relación que existe entre los conceptos de liderazgo y coaching, destacando los aportes esenciales de la psicología. También estudiaremos y pondremos en práctica los principales componentes del coaching y la inteligencia emocional. Vale decir, conocer y regular las propias emociones, la empatía y el manejo de las relaciones interpersonales. Aprenderás a manejarte en un mundo donde las empresas se enfrentan clientes más informados y exigentes, una competencia más inteligente y audaz, mercados más grandes y diversos y tecnologías más eficientes y complejas. Un líder sabe que la tarea de generar crecimiento en las personas es un proceso de larga duración y que no siempre tiene resultados inmediatos. A través de este Diplomado aprenderás los pasos necesarios para que tengas éxito en este proceso transformado en un verdadero coach que ejerza un liderazgo real, combinando la teoría y la práctica, el fundamento y la intuición. Bienvenido al Diplomado en Coaching.